Y en Mallorca continúan las investigaciones sobre una supuesta trama de corrupción en la policía local de Calviá contra empresarios nocturnos de la zona de Magaluf. El jefe de la policía y dos agentes siguen detenidos. El alcalde niega actuación arbitral de la policía que sí denuncian los empresarios. La cámara de seguridad de un local de ocio de Magaluf habría grabado la prueba. Según varios diarios mallorquines, en las imágenes, bajo secreto de sumario, un agente de la policía local de Calviá habría depositado un paquete de droga justo antes de inspeccionar el PAF, al que después habría sancionado. El empresario ha denunciado los hechos que en la noche de Magaluf atribuyen a la competencia entre locales. Se actuaba por denuncias particulares de competencia entre negocios. Alguien llamaba a la policía y la policía actuaba en función de esa denuncia o no. El jefe de la policía local de Calviá, José Antonio Navarro, y otros dos agentes están detenidos. El alcalde ha negado cualquier conocimiento de los hechos y anuncia medidas drásticas y se confirman las acusaciones, pero ha defendido a la policía local. La policía local de Calviá, desde el minuto uno que yo soy alcalde en esta legislatura, ha actuado de forma inflexible e implacable contra cualquier arbitrariedad, exceso, incumplimiento de ordenanzas que se haya producido. Un cuarto agente ha declarado esta tarde y la investigación sigue abierta.